El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, reconoció que inició un operativo para buscar a desaparecidos en Jalisco, donde participan cerca de mil elementos, dejando resultados de 73 personas que estaban reportadas como desaparecidas, pero que ya habían sido encontradas y no se habían bajado del sistema, explica el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer. Arrancamos con más de mil voluntarios de la Fiscalía General, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado, en una acción concertada con las organizaciones de desaparecidos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en ir a los domicilios de origen de las personas desaparecidas para actualizar los datos, para recabar nuevos indicios, y esta labor que nos llevaría ocho meses, pues la hicimos en dos días. Eduardo Almaguer señaló que ya comenzó con la actualización de las estadísticas de los desaparecidos en el estado, donde se han reunido con varias organizaciones y con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, explica Eduardo Almaguer, fiscal general del estado. A los registros que tenemos y de acuerdo también a los que se tienen a nivel nacional, en el estado actualmente hay 2.814 personas desaparecidas. Con imágenes de Juan González, señala informativa Henry Saldaña.